Me gusta la loquera, cerveza y tequila, somos fiesteros, parranderos con la clica Disfruto de lo bueno y lo malo que el de arriba me pida, siempre agradecido con la vida Me gusta la loquera, cerveza y tequila, somos fiesteros, parranderos con la clica Disfruto de lo bueno y lo malo que el de arriba me pida, siempre agradecido con la vida Venimos con el estilo bien tumbado, con los ojos bien flacosos, vengo desde cero desde abajo Por eso no me rajo, si me caigo una vez mil veces me levanto Soy de Guatemala azul y blanco, pero tu bandera con orgullo la levanto Te traímos pa' New York junto con la plebada, le prometí a mi jefecita que la sacaría de la pobreza Por eso ando trabajando, pero en los ratos libres, escuchando los corridos y también fumándome un cigarro Yo desde abajo le he batallado, por esto nadie me ha parado, algunos de los míos se han virado Pero para qué todo eso ha quedado en el pasado, pero la vaina se volteó y al fin se coronó Haciendo la unión con mi compita del Bronx Todo lo que he logrado, le doy gracias a mis jefecitos por los consejos que me han dado Por haberme enseñado de lo bueno y lo malo Me gusta la loquera, cerveza y tequila Somos fiesteros, parranderos con la clica Disfruto de lo bueno y lo malo que el de arriba me cuida Siempre agradecido con la vida Me gusta la loquera, cerveza y tequila Somos fiesteros, parranderos con la clica Disfruto de lo bueno y lo malo que el de arriba me cuida Siempre agradecido con la vida Yo andaba agarrando señal, pero regreso de nuevo carnal El Marcos y el Cris representando a Guatemala Y muchos dicen que no he olvidado de donde vengo y de mi país Pero eso no es cierto, vengo de la tierra del maíz Y azul y blanco yo represento Y aunque no ha llegado a mi momento Vengo de cero y de la nada me nació este talento Y no te miento que muchos me criticaron en el comienzo Así es esta vida, está llena de tropiezos Millones de críticas me han tirado, creen que me ha importado No le tengo miedo a nadie porque sé que Dios camina a mi lado Firme como soldado, yo no soy agrandado A donde quiera que vaya mi humildad ha resaltado Me ha costado demasiado a mi poder llegar A donde yo he querido, pero lo voy a lograr Aunque muchas veces criticaron, no me importa nada Yo seguiré lo mío, lo demás me da igual Me da igual Un piratito recurso en la casa No te sabes quiénes somos